Hola cuánticos, soy Araceli Valadez y el día de hoy platicaremos acerca de la utilidad y peligros que tienen las extensiones del navegador. Primero que nada te comento, una extensión de navegador es un complemento que añade una funcionalidad a tu navegador, por ejemplo un bloqueador de anuncios, un traductor online, entre muchos otros que existen. Es importante tener en cuenta que para que una extensión funcione de forma adecuada, necesitará permiso para poder leer y cambiar todos tus datos en todas las webs que visites. Esto no es poca cosa, ¿verdad? Es más, existen muchas extensiones que recopilan información sobre tu ubicación, la actividad del usuario y el contenido del sitio web, pero el hecho de que necesiten acceso a todos los datos de todos los sitios web para funcionar, no se revela al usuario hasta que estén instaladas las extensiones. Ahora, por otro lado, los peligros con las extensiones maliciosas incluyen el acceso al contenido de todos los sitios web visitados y por ende les permite robar los datos de tarjetas bancarias, cookies y otro tipo de información sensible. Como sabemos, las extensiones del navegador son herramientas bastante útiles, pero es importante tener precaución y ser conscientes del peligro que pueden llegar a ser, así que si vas a utilizar extensiones del navegador, toma en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Descarga extensiones solo de fuentes oficiales. No instales demasiadas extensiones y revisa la lista de forma periódica. Utiliza una solución de seguridad fiable. Ahora ya lo sabes, espero tomes nota de lo comentado del día de hoy y que este tip haya sido de ayuda. Recuerda que en Quantys simplificamos la tecnología para ti.